Buenos días mis amores, como me le amanece, por aquí estoy haciendo un chocolate, le puse un poquito de avena, yo nada más hago chocolate para mi sola, porque resulta que Daniel y Zahira no le gusta, a Daniel le gusta dulce, a mi no me gusta muy dulce el chocolate, entonces a Zahira definitivamente es muy raro tomarse una taza de chocolate, entonces que hago yo? yo hago esta cantidad y me tomo una taza, una taza no, porque yo ni siquiera me tomo una taza entera, yo me tomo menos de una taza, pero el que resta yo lo guardo en la nevera y así por la mañana lo único que hago es que saco el que vaya a utilizar y lo caliento, miren ese me da a mi para alguna tres o cuatro veces, ese chocolate para que ustedes sepan, pero eso es lo que yo hago, lo guardo en la nevera, ya me va a darle bien chocolate, lo mío no tiene nombre, miren, yo me pongo estos zapatitos y salgo caminando y yo digo, pero vean que estos zapatos me molestan, y él y me siento otra vez y yo no, porque esto me molesta demasiado, y miren, no sé si ustedes se dan cuenta, que yo tengo los zapatos al revés, unos para este lado y otros para otros, pero Dios mío que cosa, yo te digo a ti, déjame acomodarme bien mis zapatitos, porque conchales, estos zapatos yo los compré, verdad, súper incómodos, porque como que me apretaban adelante, porque yo tengo el pie gordito, entonces me apretaban adelante, entonces al ponérmelo mucho, yo lo que no me lo pongo para salir lejos, ya se han puesto un poco anchito y están más cómodos, pero como quiera, no lo uso para viajar para Santo Domingo, porque tengo que caminar mucho y eso, y un poco molestoso, son bien bonitos, yo los compré en el jumbo, pero no son cómodos, para mi tipo de pie, porque les digo, el pie mío, necesito los zapatos como que sean anchitos, para que no me molesten ahí delante, pero ahora me molestan un poco menos, porque al usarlo tanto, ellos como que se han anchado un poquito, ya voy saliendo, voy a llegar al banco, y de ahí voy a pasar al jumbo, porque tengo que comprar leche, comprar mantequilla, queso, que otra cosa, yo lo anoté, porque si no lo anoto, mire, vengo con todo, menos con lo que fui a buscar, y cuando llego a la casa es que me acuerdo, o sea, yo hice mi listica, pueden ser tres cosas que yo vaya a buscar y yo tengo que anotarlas, o la cuento, llego, una, dos, tres, y ya se, pues nada, déjenme llegar, chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Baja el aire que lo puse a todo, porque hoy está haciendo calor. Yo me bajé con este abriguito que lo traje, porque estaba como frío. Pero ahora cuando vine, porque ya hace rato, son las 10 y 20, yo salí de mi casa a las 8 y media, y son las 10 y 20, o sea, yo tengo dos horas. Lo que pasa es que en el banco había una fila, pero una fila que solamente Dios sabe. Miren, chicas, yo vine aquí al súper a comprar dos, tres cositas que me hacían falta, y con un presupuesto de mil pesos. Y todo lo cogí con mucho cuidado, y miraba ahí esto. Cuando yo fui y pagué mil cuatrocientos pesos, yo no lo podía ni creer, y me paré y me puse a ver cada cosa detallada. Así yo dije, no, esta cajera me engañó. Y no me engañó. Ay, Dios mío, todo está tan caro. Mil cuatrocientos treinta y seis pesos. Esto es demasiado, esto es mucho con demasiado. Voy a llegar a Depapolo Variedades, porque necesito comprar dos velas blancas, porque las mías se volvieron un tollo. Tengo dos que están bien todavía, porque no la tenía junta con esa. La tenía en otro lugar sola. Deme un tip para yo guardar esas velas que no se me dañen, porque yo no tengo espacio para yo guardarla sola. Cada una en un lugar, así, solita, no. Yo tengo un lugar donde yo la acomodo toda, aunque la envuelvo en funda y todo, y todo, yo la acomodo ahí, en una sola cajita. Así también, cuando yo voy a buscar velas, yo sé dónde están, voy ahí y la cojo. Pero, no la voy a poder guardar así. Se tiñen, una con otra. Cuando llegue ahora, voy a chequear a ver las amarillas, que es la única que no chequeé. Pero para mí que las amarillas están teñidas de la azul. Mire, la azul de la amarilla, la blanca tienen amarillo y tienen azul. Otra coral, tienen amarillo. La amarilla, yo no la he chequeado a ver si se tiñó también de otro color. Yo le digo, o sea, yo voy a tener que botar toda esa vela. La blanca, no la voy a botar. No, no la voy a botar ninguna, porque después yo hago velones. En la cosita que yo compro, los envases bien bonitos, ahí yo hago velones. No la voy a botar por eso. Pero, conchale. Cuando yo vaya a hacer mi decoración, voy a tener que comprar de nuevo. Y yo no quiero comprar cada vez que vaya a decorar. Yo quiero comprar y tenerla ahí. Y cuando yo la vaya a necesitar, pues nada más voy y la cojo. No, la única que yo veo que no sueltan son las que yo compré en Ikea. Esas yo se las recomiendo. Esas no sueltan, no. Pero esas que yo compro en Depapolo, es un fracaso. Yo voy a dejar de comprar esa vela. Eso es lo que yo voy a dejar de hacer, comprar esa vela. Porque deben haber algunas, igual que la de Ikea, que no se derritan así. Porque como que se derriten, digo yo, yo no sé. Yo sé que se botan el color. Es una cosa terrible. Y yo la pongo en lugar, a veces yo la pongo en lugar que sí, que puede hacer calor. Porque es cerca del techo, que la pongo encima de la vitrina o encima del closet. Está cerca del techo, hay calor. Pero yo la he guardado en otro lugar que no es ahí, que no hace calor. Y como quiera, botan los colores. Y me dañan las otras, porque se dañan una con otra, porque eso se ve horrible. O vamos a tener que poner de moda las velas con multicolores. Ay, sí, déjenme llegar. Voy a Depapolo y después voy a pasar por el súper que me queda cerca. Porque necesito una ramita morada de la que yo le mostré el otro día. Necesito una. Y la voy a pasar a buscar ahí. Estoy aquí en Zaglul. Miren qué caminito más bello. Lo único que es muy pequeño para mi mesa. Pero está precioso. Cuesta $850 pesos. Pero una belleza, chica. Ahí está doblado en dos, pero como quiera. Es muy corto. Y me sea de comedores grandes. Y me dañan. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 frito el pollo, no lo deje con mucha salsa me encanta así, y la lechuga miren se me dañó se me dañó, pero yo tenía varios días yo hice como dos ollitas de lechuga y la consumimos, de esta solamente pude consumir la mitad, porque miren la otra se dañó, nada, entonces me comeré mi arroz así nada más con pollo así que provechito mis amores, se están comiendo yo tengo un solo sueño chicas, me voy a acostar aunque sea 15 minutos, porque así no puedo pensar con este sueño, que los ojos se me cierran solo, quiero renovar mi arroz, no sé, no lo quiero dejar así no, le quiero poner vamos a ver como se ve con el dorado yo lo pongo con silicón caliente, si no me gusta pues se lo quito déjame ver como se ve mejor déjame hacerme un experimento a ver como se ve mejor por aquí tiene música chica hoy la gente está en fiesta no sé si ponérselo hasta o sea, lo voy a experimentar a ver si así se ve bien poniéndoselo déjame ver si le muestro miren poniéndolo así acá o poniéndolo ahí yo lo voy a poner aquí yo lo voy a poner aquí yo lo voy a poner aquí Díganme cómo se ve. Se ve bonito. Tiene un cambio, ¿verdad que sí? Lo voy a dejar así. Estaba quitando aquí todas las tazas y las cosas que tenía para San Valentín. Solamente dejé aquella porque no se ven muy de San Valentín. O sea, muy de San Valentín no se pasa para cualquier temporada. Porque esa simplemente tiene un letrerito ahí que dice los... Pero las que tenían corazón y todo eso, las quité. Dejé esta así porque esta la puse así. Y solamente no le puse el lado del corazón. Miren, aquí. Lo dejé así. Entonces, así lo dejé. Y quité todo. Y lo que tenía aquí. Y lo limpie y lo guardé. Limpie todo. Porque a mí me gusta guardar la decoración y limpiar. Yo se lo he dicho. Miren qué bonito. Estos platos yo los tenía ahí en la vitrina. En la parte de abajo. Ahora tengo que buscar dónde lo voy a acomodar. Porque son bien sencillitos. El cristal es súper fino. Son tres. Miren, dos. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Son tres. Y este es el más grande. Son bien bonitos. Muy bonitos. Y yo los tenía ahí debajo. Y los saqué. Porque ahí guardé muchos jarrones. Todo lo que pude guardé ahí debajo. Miren qué blancas se ven las flores. Yo la lavé anoche. Bueno, yo se la mostré. La dejé secando. Ahora la voy a guardar.